Al clausurar en el Palacio de las Convenciones de La Habana el décimo periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura, Miguel Díaz Caner Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, rindió cuentas de su gestión ante el órgano supremo del Estado e hizo alusión al adverso escenario en que ha desempeñado sus responsabilidades, lo cual no significa justificación ni queja. Decir que la economía transita por una compleja situación donde se conviene el recrudecimiento o el bloqueo, los efectos de la pandemia y la inflación internacional es lo innegable, pero no resuelve lo que toca es buscar salidas, innovar y romper el círculo. Siente una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr desde la conducción los resultados que necesita el pueblo para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad, expresó así el mandatario a los diputados en presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz. El 2023 debe ser mejor, pero lograrlo demanda no solo de un plan integral, sino de eliminar el burocratismo, quitar las trabas y superar la autocomplacencia. Tenga la esperanza, hasta la victoria, siempre. Si aprendimos las más duras lecciones del 2022, podemos disponernos a enfrentar en mejor condiciones el año que estamos cerca de comenzar. Fueron las palabras de cierre después de cuatro arduas jornadas de trabajo.